Científicos alertarían que el dengue podría afectar a más del 40% de la población mundial, por lo cual es una amenaza importante a conocer. ¿Sabió usted que recientemente científicos indicarían el peligro de atente que significaría el dengue para el 40% de la población mundial? ¿Qué es lo que podría pasar con respecto a este virus transmitido por vectores? ¿Podría el dengue convertirse en una pandemia? ¿Qué dicen los expertos en relación a ello? En una publicación de este 14 de marzo de 2024, un grupo de científicos alertarían sobre el impacto que tendría el dengue y sobre todo que podría afectar a más del 40% de la población global. ¿Qué es lo que podría pasar? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a dar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre Científicos alertan el peligro latente que constituye el dengue. El 40% de la población mundial estaría en riesgo. ¿Qué es lo que podría pasar? El punto importante es que nosotros debemos tomar en cuenta es que para el 2024 las alertas sanitarias estarían encendidas por el avance del dengue, sobre todo en la región de Latinoamérica, en donde la OMS habría indicado de que Latinoamérica estaría enfrentando un brote sin precedentes del dengue. Ante ello, un grupo de científicos alertaría que el 40% de la población global podría estar en riesgo. Según los datos de una publicación de este 14 de marzo de 2024, un grupo de expertos hablaría sobre el peligro latente del dengue, el cual podría afectar al 40% de la población global. En un reciente encuentro organizado por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, se habría dado a conocer de que el dengue es una amenaza creciente importante a tomar en cuenta. Según lo que se habría informado, aproximadamente el 40% de la población mundial estaría en riesgo de contraer la enfermedad, con unos 400 millones de casos estimados. Además, se habría señalado que países como Brasil y México han experimentado un incremento alarmante de casos entre 189 a 200%, la incidencia en comparación a fechas anteriores. El dengue transmitido por el mosguito Aedes aegypti ha visto un aumento exponencial en los últimos años, debido a los factores como la globalización y el cambio climático. En solo dos décadas, los casos del dengue se han multiplicado por 10, pasando de 500.000 casos a 5 millones en todo el mundo. Antes endémico en solo 7 países, ahora se habría extendido a 129 países, según había declarado la Organización Mundial de la Salud. Los expertos estarían indicando hoy en día que el mosquito transmisor del dengue se habría adaptado a la vida humana y es especialmente agresivo hacia los seres humanos. Su capacidad para prosperar en entornos urbanos habría contribuido significativamente a su expansión global. Factores como la globalización que facilita el transporte de mercancías y personas en pocas horas y el cambio climático que producen inviernos más cálidos habría exacerbado la propagación del dengue, una situación importante a mencionar. Los inviernos más suaves estarían permitiendo que los mosquitos sobrevivan y se adapten mejor a entornos urbanos, aumentando así el riesgo de transmisión de la enfermedad. La prevención y el control son fundamentales para combatir el dengue. Los expertos enfatizan la importancia de la vigilancia constante y la concientización pública. En cuanto a la vacunación, aunque se considera una herramienta crucial, no ofrece una protección total. Es muy importante que hoy en día la mejor estrategia de prevención es controlar la propagación del mosquito. Tomemos en cuenta esta información. Según los científicos, hoy en día se estaría hablando de que el dengue es una amenaza en crecimiento. Hoy en día se estaría mencionando que el 40% de la población global estaría en riesgo de padecer o salir enfermados por dengue, en donde el dengue habría aumentado exponencialmente los casos, prácticamente de 500.000 casos reportados a más de 5 millones a nivel mundial. La situación que hoy en día claramente hablaría sobre el riesgo de esta enfermedad. Países como Brasil y México habrían experimentado un crecimiento de casos en más del 200%. Y hoy en día no se descarta que el dengue sea una amenaza a la salud global creciente. Datos que nosotros debemos considerar. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde científicos alertarían sobre el avance del dengue, una enfermedad que podría convertirse en un problema global. Según los datos de una publicación de este 14 de marzo de 2024, un grupo de expertos indicaría que el dengue es un peligro latente y que podría estar hablando de que un 40% de la población mundial padezca esta enfermedad. En un reciente encuentro organizado por la Asociación Nacional de Informadores de Salud, se habría indicado que hoy en día el dengue es una amenaza creciente a nivel mundial. Según la declaración de expertos, aproximadamente el 40% de la población mundial estaría en riesgo de contraer esta enfermedad, con unos 400 millones de casos estimados. Se habría señalado que países como México y Brasil habrían experimentado un crecimiento de casos entre un 189 a 200% en relación a fechas anteriores. El dengue transmitido por el mosquito Aelphabitis habría visto un aumento de financiación en los últimos años debido a factores como la globalización y el cambio climático. En solo dos décadas los casos del dengue se habían multiplicado por 10, pasando de los 500.000 a los 5 millones en todo el mundo. Antes endémico en solo 7 países, actualmente el dengue se habría extendido a 129 países, según el talón la Organización Mundial de Salud. Los expertos advierten que el mosquito transmisor Aelphabitis se habría adaptado a la vida urbana y es especialmente agresivo hacia los seres humanos. Su capacidad para cooperar en entornos urbanos habría contribuido significativamente a su expansión global. Factores como la globalización facilita el transporte de mercancías y personas en pocas horas asociado al cambio climático habría conllevado a la propagación del vector, lo cual hoy en día constituye una amenaza creciente. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse, que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!